¡Buenas notas! Bueno, bonito, barato. Es un intercambio que viene con el cambio... ¿Voy, dite? Bueno, bonito, barato. Es un intercambio que viene con el cambio, Bologna. Bueno, bonito, barato. Es un intercambio que viene con el cambio... Bueno, bonito, barato. Permíteteme un alto de emociones. Este es pronto, bueno, bonito, barato. Vale, vale. Bueno. ¿Seamos pronto? ¿Cuál es la canción se llama El Puente? Y dice, chicos, sí. En la escuela de mi abuelo yo aprendí cómo se hacía Las canciones más modernas con dos tarros y una silla Me desperté con el sol y ya me tapé con la luna Es mi trabajo cantarle hasta una planta de aceitunas Y hace tiempo que no vengo de paseo por el mundo Es que estoy muy ocupado Construyéndole otro rumbo Como dicen en mi cuello, tengo jamás de miedo Ni en la mesa, ni en el coro, ni tampoco en un momento Un arbolito de la fila, bajo el maquillero Combinado, bajo, tejo, descontado, cuando quiero El mundo es hasta el Descanso con los ojos cada uno Cuando ya acaba contando lo que es un rol Es porque ya está menos Descanso con nosotros cada uno Cada uno cuando viaja es un puente Cada uno cuando viaja es un puente Es un intercambio que quiere con el cambio Bueno, bonito, barato Es un intercambio que quiere con el cambio Bueno, bonito, barato Es un intercambio que quiere con el cambio Tomo chicha y limonada Cuando me siento en el cielo Veo el techo de mi casa Me cantes de dolor Y me cuento una historia Que nunca jamás Es que siempre Enlazando esto a la fecha de la vida Como dicen en mi cuello Que nunca va a tener Ni en la mesa, ni en el coro Nunca como los momentos Más bonitos de la vida Más bienes, más perderos Confinados, vamos a ver Recordaros cuando quiero Mi padre ya está hecho En el año solo, solo, cada uno Cuando ya acaba tomando lo que somos Es un puente Cada uno cuando viaja Es un puente Cada uno cuando viaja Es un puente Fui, sí Cada uno cuando viaja Es un puente Hayamos a ganarlo Cada uno cuando viaja Es un intercambio que quiere con el cambio Bueno, bonito, barato Es un intercambio que viene con el cambio Bueno, bonito, barato Es un intercambio que viene con el cambio Bueno, bonito, barato Es un intercambio que viene con el cambio Bueno, bonito, barato La copia Llámame, llámame, buscamos un hombre en la neta más caro. Llámame, hagamos un intercambio de abrazos. Llámame, mientras abiertas son bolsas de amor. Llámame, llámame, llámame el hombre tuyo. Porque festejamos las cosas que valen la pena. Que festejamos las cosas que valen la pena. Hoy dice, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Pero, señora, señor, dale. ¿Cuánto a eso va a aprender a cajar? Como dice todo el pueblo Que nunca fue del hielo Ni en la mesa ni en el coro Ni tampoco los momentos Más doritos de la vida A poco mantenernos Con cuidado Vamos siendo de preparos Cuando quiero Después de ya estar hecho Está hecho por nosotros Cada uno cuando viaja Van formando lo que somos El poder ya está hecho Está hecho por nosotros Cada uno cuando viaja Es un puente Cada uno cuando viaja Es un puente Cada uno cuando viaja Es un puente Hermoso Cada uno cuando viaja Es un puente Y cada uno cuando viaja Es un intercambio que viene con el cambio, ¿cómo? Bueno, bonito, barato Es un intercambio que viene con el cambio, ¿cómo? Bueno, bonito, barato Es un intercambio que viene con el cambio, ¿cómo? Bueno, bonito, barato Es un intercambio que viene con el cambio, ¿cómo? Bueno, bonito, barato ¡Bravo! Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia.